El mundo arriba de Cars Aviones de Disney presenta Ripslinger Las leyendas no nacen Se hacen para ser veloces Yo soy Ripslinger Hace 10 años las carreras aéreas necesitaban una nueva estrella Así que se las di Ahora el mundo entero me conoce como un amado modelo asequible Y un campeón de carreras Pero a veces me siento perdido y vacío Cuando busco la respuesta al misterio más grande de la vida ¿Existe algo más increíble que lo increíble? ¿O increíble es lo más increíble que podré ser? Tal vez nunca lo sabré Pero mi búsqueda no termina Siempre en pos de lo único que amo casi tanto como a mí mismo La victoria, nene Para ser tan bueno Requieres velocidad Tenacidad Y sobre todo Humildad Ripslinger Producido por Producciones Ripplinger En unión con Industrias Ripplinger Y la Fundación Ripplinger Para el Mejoramiento de Ripplinger De Disney Aviones Muy pronto despegará en cines También en 3D Técnico de Ripplinger Técnico de Ampláfico de Ripplinger